Trabajar y ser madre, si se puede, definitivamente sí. Compaginar la vida laboral con la vida familiar es un desafío de los tiempos modernos. Hay algo que es indelegable, la mujer es madre y eso es indelegable. La exigencia de la mujer es ser buena en todos los aspectos, fundamentalmente en el hogar y como rol de madre. Creo que no es válido tener que elegir entre la empresa o la familia. Yo creo que la primera gran pregunta que las personas, las mujeres se deben hacer es ¿qué es lo que quiero? ¿Cuál es mi prioridad hoy? El desarrollo de la mujer en el plano profesional y corporativo le pone una cuota de tener que dividirse para atender con excelencia los dos lugares. ¿Cuán comprometido en el sentido de cuánta pasión la mujer tiene con su propio trabajo, su propio crecimiento? Y por otro lado, ¿cuánto tiene todo un esquema alrededor de organización que pueda ayudarle? Yo creo que los tres tips para lograr esto es saber organizarse, tener habilidad para generar una red de contención, una red de apoyo. Llámese núcleo familiar primario, secundario, tíos, abuelos, vecinos. Ser muy organizado ayuda mucho para poder darle foco a cada una de las cosas. Cuando estoy en el trabajo le doy el 100% al trabajo y cuando estoy con mi hijo o mis hijos le doy el 100% de atención a mis hijos. Saber encontrar un equilibrio entre la cantidad de tiempo y la calidad del tiempo que se le brinda a los hijos. El poder encontrar este equilibrio entre tiempo y calidad tiene que ver con hábitos, con encontrar momentos en el día en donde tomar ese contacto. Las organizaciones hoy están ayudando mucho más a las mujeres y a los hombres, porque también tenés el nuevo hombre. El nuevo hombre es aquel, a diferencia de hace 10, 15 años, que también le interesa estar presente en su casa, cosa que es muy buena para los hijos. No es extraño hoy en día ver un papá que está cambiando pañales o ver una mamá que está sentada en la mesa de decisión del cuerpo directivo de una empresa. Compensado o acompañado con que las organizaciones son muy conscientes de eso y que no pueden perder mujeres talentosas y para eso tienen que acompañar con ciertas políticas. Que pueden estar relacionadas con flexibilidad, con ayuda económica para la guardería. Hoy es muy fuerte el concepto por la presencia de lactarios en las organizaciones para que la mujer pueda volver rápidamente después de la licencia. Entiendo que es posible que las mujeres podamos desarrollar carreras profesionales importantes y ser mamás a la vez. Es simplemente trazarse el objetivo, planificar cómo hacerlo. Los horarios flexibles ayudan, ayuda el teletrabajo, ayuda el emprendedorismo, los trabajos por proyectos. Creo que las empresas acompañan tanto a las mujeres y también algunas cosas a los hombres en este nuevo modelo de poder trabajar y tener hijos. Definitivamente la mujer que siente alguna pasión por algún área profesional me parece que lo tiene que desarrollar, ir y cumplir el sueño de la misma manera que cumple el sueño de ser mamá. ¡Gracias!